MENTES EN CONSTRUCCIÓN Queremos darles algunos temas que son de importancia para el maestro en el aula, para no sólo como estrategias didácticas específicas de alguna asignatura, sino en general cómo acercarse a los alumnos, cómo poder trabajar mejor con ellos. Y bueno, en esta ocasión, lo prometido es deuda, vamos a hablar un poco sobre inteligencias múltiples. Este concepto de inteligencias múltiples surge a partir del desarrollo teórico de Howard Gardner y Noel nos menciona que son ocho inteligencias las que podemos desarrollar en todos los seres humanos. De hecho, las inteligencias múltiples de las que nos habla Gardner, todo el mundo las poseemos en mayor o menor medida. Algunas destacan por encima de otras y bueno, pero tenemos la opción de desarrollar algunas otras. Así como la vez anterior hablamos de estilos de aprendizaje, en el que un estilo es un rasgo general, una tendencia de nuestro comportamiento, inteligencias múltiples son capacidades y habilidades que tenemos todos los seres humanos y que bueno, interactuamos con nuestro medio y que las ponemos en práctica en determinados contextos y con determinadas personas. Bien, pues ya para entrar un poco más en materia, podemos hablar de ocho inteligencias múltiples que les voy a ir presentando a lo largo de esta exposición. La primera de ellas es la inteligencia lógico-matemática. Si me ponen la imagen 1, gracias. La inteligencia lógico-matemática, como su nombre lo dice, se refiere a la sensibilidad y capacidad para discernir los esquemas numéricos o lógicos, la habilidad para manejar cadenas de razonamiento largas. Y las notamos en estos chicos que son hábiles en matemáticas, pero no solo eso. Jaguar Gardner nos habla también de que, por ejemplo, los genios en la música tienen una inteligencia lógico-matemática muy desarrollada, porque manejan sistemas de símbolos y sistemas lógicos en todo este desarrollo musical. Por eso, no solamente los chicos que desarrollan calificaciones o evaluaciones altas en matemáticas, en física o en ciencias, son los que tienen este tipo de inteligencia, sino que también la observamos en otro tipo de alumnos, por ejemplo, los que son hábiles para la música, para el ajedrez, etc. Esta inteligencia lógico-matemática también se aplica en sistemas de computación y cuando se desarrollan totalmente en estados altos, nos encontramos con científicos o matemáticos. Aquí sí ya sería muy clara esta tendencia lógico-matemática. La siguiente inteligencia de la que nos habla Gardner es la que nosotros podemos encontrar en los alumnos que son muy inquietos, que se mueven y que aprenden a través del movimiento. Esta sería un poco equivalente a lo que nos habla la programación neurolingüística con el estilo kinético, corporal-kinético. Como lo habíamos mencionado en el programa anterior, kinético y kinestésico son palabras equivalentes, tienen una misma raíz griega. Y entonces, si me ponen la cuatro, la cuatro por favor César, estamos hablando de una habilidad para controlar los movimientos del cuerpo y manejar objetos con destreza. Este, como es equivalente a lo que hablábamos sobre el estilo kinestésico en la programación neurolingüística, lo podemos notar muy evidentemente en chicos que se mueven constantemente. Y entonces, la habilidad del maestro sería para poder controlar y educar el movimiento del cuerpo. Por eso, los estados finales altos de la inteligencia corporal-kinética son cuando se desarrollan atletas, bailarines o inclusive escultores. Podríamos pensar que, por ejemplo, el escultor tendría otro tipo de inteligencia. Sin embargo, también maneja este tipo de inteligencia corporal-kinética. Cuando nosotros hablamos de la siguiente inteligencia, el tipo de inteligencia interpersonal, estamos hablando de las personas que tienen habilidad para relacionarse con los demás. Estos chicos que son muy abiertos, que platican, que comentan, que hablan mucho a veces, que tienen muchos amigos, que son oradores, por ejemplo, que son muy buenos declamadores. Son chicos que tienen inteligencia interpersonal. Y vamos a hablar de que estos componentes son la capacidad para discernir y responder de manera adecuada a los estados de ánimo, los temperamentos, las motivaciones y los deseos de otras personas. Desarrollan una empatía muy clara. Son capaces de ponerse en el lugar de los demás, de hablar de ellos y de dar buenos consejos. Por eso, los estados finales altos de este tipo de inteligencia interpersonal son en los consejeros y en los políticos. Son gente con mucha inteligencia interpersonal. Bien, la siguiente inteligencia, la que vamos a hablar es la intrapersonal. Y como su nombre lo dice, estamos ante personas que pueden analizar perfectamente sus sentimientos, cómo se sienten, cuándo reaccionan ante diferentes contextos, cuándo tienen emociones diferentes y, bueno, tienen acceso a los sentimientos propios y habilidad para discernir las emociones íntimas, conocimiento de las fortalezas y las debilidades propias. A lo mejor la limitación un poco de este tipo de inteligencia es, al contrario de la anterior, la no empatía. Como se conocen tanto hacia sí mismos, se meten tanto hacia su misma persona, entonces, bueno, con los demás es un poco difícil convivir. ¿Qué pasa con ellos? Los sistemas simbólicos en el yo, por ejemplo, en los sueños, en las creaciones artísticas, representan y proyectan esa vida interior que tienen, cuáles son sus estados finales altos, el psicoterapeuta o el líder religioso. Son gente también muy espiritual, gente que conoce otros estados de ánimo y otros niveles como la meditación, como la introspección. Bien, pues el siguiente tipo de inteligencia es la musical. Esta es muy clara. Habilidad para producir y apreciar ritmo, tono y timbre, apreciación de las formas de expresión musical. Y bueno, hay personas que por naturaleza cantan muy bien, escuchan, pueden tocar de oído, tienen una habilidad natural para eso. ¿Cuáles son sus sistemas, sus estados finales altos? Pues son compositores, tocan instrumentos, tienen muy buen oído, son las personas que tienen excelente oído para la música. Son rockolas andantes a veces. Bien, aquí tenemos a varios, aquí ya los estamos, estamos ya bailando y cantando aquí en el estudio. Pues bueno, bien, estos tipos de inteligencias pueden representarse y conocerse de muchas maneras. que básicamente, perdón, me hice un poco bolas aquí con mis apuntes, pero básicamente, ¿cómo detectamos estos estilos, estas inteligencias de las que nos habla Gartner? Pues básicamente con la observación. No podríamos trabajar algún tipo de test, porque todos tenemos estos tipos de inteligencias desarrollados en mayor o menor medida. ¿Qué hacemos cuando tenemos a un alumno con un estilo, una inteligencia musical desarrollada y tenemos que darle matemáticas, por ejemplo, no? Pues tendremos que adecuar nuestras planeaciones y la forma en que nosotros podemos trabajar con ellos para, no sólo para atender esa inteligencia, sino para desarrollar las otras. Sobre todo en estas situaciones de inteligencias intra e interpersonales, que son básicas para la interacción dentro del aula. Un chico que sea excelente en matemáticas, que tenga una inteligencia lógico-matemática, nos va a representar un reto, porque en muchas ocasiones estos chicos se aíslan, se cierran y si no tienen desarrollada la inteligencia interpersonal, entonces vamos a tener chicos muy callados, muy silenciosos y a veces podría parecer apáticos. Alguna vez mencionábamos que, por ejemplo, Albert Einstein, este genio de las matemáticas, tenía una inteligencia interpersonal muy limitada, a veces se le consideraba como retrasado mental y sin embargo, bueno, pues nos demostró que no era así. Lo que pasa es que si nos hubiéramos dado cuenta de eso cuando era pequeño, podríamos desarrollar inteligencia intrapersonal. Y bueno, hubiera sido todo genio también en otras áreas. Bien, pues estas pequeñas explicaciones que damos acerca de algunos tips sobre la mente, sobre lo que nosotros podemos desarrollar en nuestros alumnos, nos pueden dar puntos a desarrollar en nuestras planeaciones. Tenemos a veces muchos chicos de muy diferente personalidad, gente que pudiera destacar si nosotros como que le facilitamos un poco el camino. La idea de estos programas es irles presentando algunas formas para atender a estos chicos y a partir del próximo programa vamos a, tengo ya invitados algunos especialistas, vamos a trabajar con algunas estrategias para trabajar con chicos, por ejemplo, talentosos, que a lo mejor están un poco limitados en nuestras planeaciones, en la forma en que nosotros los atendemos en clase. Vamos a tener también otro invitado especial para desarrollo de habilidades de pensamiento y para trabajar resiliencia en el aula. sobre todo el aspecto de la resiliencia que engloba todas estas circunstancias que vive el alumno y que en muchas ocasiones, dado el estrés del profesor, toda la carga laboral y la carga académica y la vida personal también del profesor, a veces se nos olvidan. Y este enfoque de la resiliencia puede atender muchas de estas situaciones. Yo quiero pasar a la parte de los comentarios, creo que en el chat tenemos algunas preguntas o algunos comentarios, porque a mí me parece muy importante comunicarme con ustedes, saber qué necesitan y de esa manera ir ajustando lo que nosotros presentamos en este programa Mentes en Construcción. Nos dicen de la técnica 11, saludos, nos mandan saludos de todo el personal directivo que elabora en esta escuela. Muchas gracias, hago llegar los saludos a mis compañeros de la 17, buen tema, muchas gracias. De la 26, nos mandan saludos del grupo Segundo C. Segundo C, muchas gracias por estar con nosotros. Alumnos, por favor, díganos qué necesitan, qué es lo que quieren que presentemos en este programa. De la técnica 21, felicidades por la forma de presentar el tema de la 99, muy buen tema. Tenemos, bueno, ya mencionamos en los programas que hemos tenido anteriormente, las escuelas que están conectadas. Yo les agradezco mucho su audiencia, su participación y sobre todo esta comunicación que tenemos. Como les he comentado, a través del chat nosotros nos damos cuenta de cómo estamos llegando hasta todos ustedes. Y bien, por mi parte no queda más que despedirme. Yo les recomiendo, en el programa anterior nosotros trabajamos un material, material bibliográfico que está disponible en internet y que nosotros lo podemos encontrar fácilmente, que es el de la Dirección General del Bachillerato y que se llama, se llama manual, ahorita encuentro mi dato, que seguramente tengo por aquí. Es un material, aquí está, manual de estilos de aprendizaje, material autoinstruccional para docentes y orientadores educativos, publicado en México por la SEP y el sistema, la Subsecretaría de Educación Media Superior en el 2004. Está bajo la autoría de la Dirección General del Bachillerato. En este material ustedes pueden encontrar mucha información muy valiosa, no sólo de estilos de aprendizaje a partir de la programación neurolingüística, sino también de inteligencias múltiples y de otros enfoques sobre estilos de aprendizaje. También en este material pueden encontrar test de diagnóstico y test para determinar qué estilo es el que predomina en nuestro comportamiento. De la técnica número 8, nos mencionan excelente programa como todos, profesor Argueta. Muchas gracias, espero que les sirva y les funcione en sus aulas. Y de la 32, es importante conocer los talentos de nuestros jóvenes para poder explotar dichos talentos. Y bueno, por eso también nos preocupamos por atender a los chicos talentosos. Nos va a apoyar una maestra de la técnica número 27, que ya les presentaré en el próximo programa. Y bueno, si ustedes maestros tienen información, pueden apoyar también en estos programas, pues bienvenidos. Ya saben que este es su espacio. Y bueno, por eso nos llamamos de GES TV, TV Aprendiendo, porque entre todos aprendemos. Bueno, por mi parte no queda más que despedir la transmisión. Tenemos programa de radio. No se olviden que también estamos en www.yustream.tv-channel-de-gest-medio-radio. Tenemos hoy a la técnica número, por ahí, ¿qué número es de técnica? 87. Tenemos a la técnica 87 que van a estar en el programa de radio. Ya están aquí los chicos en nuestro estudio. No se olviden y que también tenemos hoy viernes, tenemos estilo musical con Mirel Torres. Y tenemos Está de Miedo con César Medrano. No se les olvide que estamos por acá. Muchas gracias por sintonizarnos. Estamos en DGES TV, TV Aprendiendo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!